Exactamente. Damos vuelta a la página, como dice Marce. La actualidad tiene que estar en este programa, pero también... Llamaba el móvil. Sí, exactamente. Tenía prioridad, por supuesto. Pero también seguimos hablando de moda, de lo que se viene. Tendencia 20-24. Y miren. Y miren. Para ustedes. Bueno, las camisas croc-talk. ¿Camisas croc-talk? Sí. Se van a usar las camisas, tanto para el día, para la noche. Pero con la diferencia de que estas camisas son hasta la cintura. O sea, son un poco más cortas. Un poco esta moda creo que llegó para desconstruir la idea de que los hombres no pueden usar tal vez cosas más cortas, que solo las mujeres pueden usar top. Claro. Entonces, bueno, es cuestión de animarse, pero son las camisas que se van a usar. Miren croc-talk. Sí, claro. Bueno, baile de egresados el sábado, chicos con, yo le digo pupera, perdón, pero no es el término. Sí, bueno, pero es hasta la cintura. Les quedaba bien. Sí. Les quedaba bien. Me imaginaba, ¿no? Para los jóvenes. No, 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 está bien. Está bien, pero bueno, también hay que tener un trabajo, no te digo un trabajo de gimnasio, pero bueno, tener cierto... Oh, no te importa. No, claro. No hablemos los cuerpos. Si te gusta, sí. Sí, no te importa. Te sentís cómodo. No, le quedaba bien, te caes. Se usa como pantalones, tiro alto, remeritas, sueltita la camisa. Bueno, y acá vemos como en las mujeres que también se viene todo lo que es punto, crochet, camisas. ¿Por qué no? La camisa un poco más, la veo cuadrada, derecha, amaita. Sí, sí, es un estilo oversize las camisas. Sí, más sueltas, no tan al cuerpo. También las de punto. Que bueno, para el verano es ideal, son frescas. Con la mallita, la camisa, súper cancheros en la playa, chicos. Hay que animar. La camisa esa es muy... Se los pide en las vacaciones, quiero fotos con ellos. Muy de cantante caribeño en videos. Ustedes saben que yo me animo a cualquier cosa. Pero muy... No, yo el amigo moreno, no. Ese no, ese ahí paso. Pero sí me gustan esos colores. Sí. Me gusta ese verde, me gusta ese gris. En los hombres se vienen los colores neutros, los colores tierra. Sí, sí, me gusta. Vemos un verde, beige. Qué divino con un pantalón tipo sastrero, digamos. Yo digo, es que es canchero. Sí, queda súper lindo. Claro, con musculosa, la camisita y el pantalón divino. Un estilo distinto eso. Sí, me gusta, me gusta el verde. Está bueno, está verdísimo. Verde, este 24 lo voy a vestir así. Vamos a ver la otra. Lo voy a vestir así. Vamos con la otra, miren lo que viene. Sí, esta les parece. Miren lo que viene. Ahí está, Luciano. Ahí está, el torcito. Las revelas boxy fit, se les llama. Vienen a reemplazar el oversite. Todo este año, el año pasado, hasta mitad de este año, mucho oversite hasta las rodillas. Sigue estando presente el oversite porque son remeras anchas, pero hasta la cintura. Cortas. Lo que no gastan de largo lo gastan en las mangas. Claro, de mangas más anchas. Sí, sí, sí. Es como bien grande, como bien over. Es un estilo bien urbano para el que se anime y al que le guste el estilo urbano. El corte de los jeans es particular, es como que... Es ancho, es un estilo bien universal. En la zona de la cintura es bastante común, normal y después se hace amplio. Es para cada estilo. Sí, para todos los gustos. El verde del medio no es tan amplio, ¿eh? Es más tipo cargo, me parece. Puedo andar ese, manino. Puedo andar. Con la remera, ¿en esa remera? No, no sé, ya ahí no. El pantalón está bueno. Yo uso musculosa, pero tienen que aceptar que tengo la manga blanca. Y no vino con la musculosa, Maite. ¿Cuántas veces le pedimos que venga con la musculosa? No vino. Pero sí, muy canchero. Muy canchero es para el que se anime, obviamente, y hay que tener un estilo. Sí, sí. La gorrita, los antebocos, el logo. Claro, acompañarlo con accesorio. Pero claro, la bandolera, la riñonera, la bandolera, mucha onda. Sí, mucha onda. Y en la siguiente placa tenemos denim. A ver, a ver la que viene. Ah, jeans. Ah, mirá. Esto es un poco más. Acá va a estar complicado, manino. Pero bueno, he visto chicos así. Chicos, claro. Son, llevo 20 años. Pero está bien, está bien. Sí, el denim es un clásico. Ya todos tenemos algo de jean en el armario. Ya sea un jean, una camisa, una campera de jean. Es un clásico. Sí. Ahora, lo que se usa mucho tanto también para las mujeres como para los hombres es el total denim. Como vemos en estas dos imágenes. Combinar jean con campera de jean de distintos colores. Y las bermudas. Con la diferencia de que las bermudas ahora pasan las rodillas. Son unas bermudas más largas, más anchas. Es recomendable para las personas que no son tan altas, como no estiliza tanto la figura de estas bermudas, usar las bermudas por arriba de la rodilla social. Esto de lo cíclico que marcaste en algún momento, ¿no? Sí. Porque arrancábamos con bermudas grandes, bermudas amplias. Fuimos achicando, fuimos achicando. Hasta el chupilismo. Hasta esta altura. Y bien al cuerpo. Y ajustada. Y ahora es como volvemos nuevamente a... Sí. A lo grande. Sí, sí. Todo vuelve. Y en algún momento me pareció que te decían no combinar jean, camisa de jean, pantalón de jean y ahora... Ahora sí. Ahora se usa mucho combinar jeans y no importa si es distinto el jean de arriba con el jean de abajo. El color. Sí. Como en la primera foto. Sí, 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 sí. Me mate ese desabrumado con el jean de arriba. Sí. Sí. Y bueno. Y mirá, a lo Renzo. Renzo con medias altas. Claro, porque mi hijo usa medias altas. No usa soquetes. Veo, está re en la onda. Es ahí, mirá. No usa soquetes. Las medias altas. Todas medias altas se usan mucho, que sean las medias. Él se pone la bermuda y la media alta. Hasta yo le digo, Renzo, por favor, ¿no? Mucha zapatilla blanca también con jean, ¿no? Sí, sí. Por lo que se ve. La zapatilla blanca combina con todo. Es un color bien neutro que va con lo que te pongas arriba. Sí, y muchas zapatillas. Sí. Tanto para hombre como para mujer, para la noche, para el día. Ahora las zapatillas se usan para cualquier ocasión. Exactamente. Bueno, estas son algunas las tendencias. Sí, claro. Hay muchísimas más. Como yo siempre digo, las tendencias es una sugerencia que se hace para lo que se va a usar. Lo importante es usar lo que te hace sentir cómodo, lo que te guste. Porque lo que te vayas a poner es lo que te representa y cómo vos te mostrás a las demás personas. Entonces, bueno, es una sugerencia al que le guste y al que no, saber que se puede poner lo que tenga ganas de poner. Por supuesto. ¿Cómo estamos de...? ¿Tenemos opciones en localidades de la región? Bueno, no vamos a hablar de morteros, pero digo, tiendas, hay variedad, uno puede encontrar estas tendencias, cuesta un poco más, hay que ir a grandes ciudades, a grandes centros de compra. Sí, tal vez acá cuesta un poco más que llegue... Claro, porque el comerciante que dice, bueno, no sale demasiado, o quizás no se arriesga, capaz que lo traes y lo revende. Sí, tal vez el público, digamos, los clientes es cuestión de que se animen a usarlo y cuando ya se ve que se empieza a usar, ahí sí, encontrás más y traen más. Claro, claro. Me parece que es un poco más la mujer que busca por allí alguna cosa que se usa como la babucha, como el sastrero, como el chaleco. Creo que el hombre, me parece que si quiere conseguir algo más específico, tiene que salir a buscar en la gran ciudad. Pero hay hombres, hay chicos que les encanta la nueva tendencia y lo usan sin problema. Qué hermosa, la verdad que es hermosa. Este año la verdad que estoy pensando en vestirme así. No, pero lo dijo Maite, esto se siente cómoda, sí. Pero lo de la bermuda grande, lo de la bermuda grande ha estado en su momento. Sí, totalmente. Ha estado y hasta, qué sé yo, no sé. De hecho, debo tener. Por eso. O, de repente, viste que cuando armás, cuando haces las donaciones, viste que también... Sí. Se fueron y resulta que capaz que... Vuelven. Mirá, podían volver. Hay que guardar todo. Yo no me imagino más con un jean ancho. Claro. Y tengo. Un jean ancho. ¿Volverá el jean ancho? Tengo. Sí. Ese que cuando caminas toca el jean con el jean. Con excesivo recorte, recorte, recorte. Sí. Por Dios, yo me vi en la foto de espantoso. Yo lo vi en el otro día hablando de esta ropa así grande. Sí. Cuando miramos la foto de Paul. Claro. Bueno, claro. De Paul, así. Sí, todo grande. Ahí, Rodrigo, puede... Todo. Todos estos. Es con lo que uno se sienta cómodo, en realidad. Sí, sí. Si no se sienten cómodo usando grande, siguen usando... Obvio. Lo que les. Y las chicas del jean tiro bajo, que en algún momento es como... Sí, eso es polémico. Sí, sí. Porque no se trata de modo únicamente, sino, bueno, ya de alguna cuestión hacia los cuerpos de las chicas. Por eso te hago la pregunta. Y como que ha retornado un poco. Sí. Después lo usa la que quiere, obviamente, ¿no? En realidad lo puede usar el cuerpo que quiera. Es cuestión de animarse, el tiro bajo. Sí. Tal vez un estereotipo que se generó... Sí, pero viste que está la frase de chicas que han dicho, qué mal me ha hecho el tiro bajo. ¿Sí? Sí, sí, claro. Pero... Por supuesto. De usar mucho tiro bajo. Es una cuestión de... Sí. De sentirse cómodo y un estereotipo que tal vez hay que derrumbar de que solo las personas que son súper flacas pueden usar tiro bajo. Lo puede usar cualquier tipo de cuerpo que se anime y se sienta cómodo. Pero lo veo más cómodo el tiro alto, ¿no? Es más cómodo. Uno cuando prueba el tiro alto ya está. El tiro bajo igual sigue estando presente. Sí. Un poco es como que no le ganó al tiro alto. Es muy cómodo. Es como, Manny nos dice, no me podría poner un pantalón ancho. Yo no me puedo más poner un pantalón tiro bajo, pero... Claro, pero lo has usado al tiro bajo. Obvio, lo he usado ancho, tiro bajísimo, bajísimo. Pero era tan joven, chicos, tan joven. Sí, yo por ejemplo uso los pantalones de mi mamá que usaba antes tiro bajo. Y eran súper tiro bajo. Súper tiro bajo. No se encuentran tanto los pantalones tiro bajo. No, yo no tengo ninguno, no. No, no. Nosotros con mis hermanas compartíamos con mi hermana el pantalón tiro bajo, pero no después. Bueno, es un estilo de tiro bajo la imagen que pusieron. Sí. Sí, hasta suelen usar más tiro bajo todavía. Más bajos. Sí, más bajos inclusive. Pero bueno, es moda, es lo que a uno le gusta, lo que se siente cómodo. Traemos aquí unos tips para el verano 2024, pero señora, señor, pueden usar lo que quieran y lo que le queda cómodo. Totalmente. Maite, ¿dónde te encontramos? Bueno, en Imsaran, Maite Luz, con dos guiones bajos. Bien. Bueno, y la tienda está en España al 1.255. Frente a la Secretaría del 9. Bueno. Al frente del 9, sí. Bien. Maite, genial. Gracias por estar aquí. Gracias por haber estado aquí en este 20-23 del Vamos por Más. Bueno, hoy charlaremos a ver si podemos tenerte nuevamente. Ya se adelantando, 20-24 dicen. 20-24, ya se adelantó. Y quién te dice, el último día venimos con unas bermudas. ¿Quién te dice, Maite? Yo no sé cuánto, cuánto es el último día de mi tiro. O una camisita cortita. Yo el otro día pensaba cuando me autorizó y después hizo frío, estuvo fresco. Ahora es la semana que viene también, pero yo no sé. Me parece que el 20-algo vengo en pantalón corto y unos costas. Y músculos. Bueno, todos juntos. Pero por este una camisita corta, ahí te queda perfecto. No, no, se pregunta si venía a hacer el programa así. Es un montón, pero bueno, no importa. Le vamos a hacer el aguante. Musculosa la camisita corta, está buenísimo. Ya vas a ver. Gracias, Maite. Gracias, Maite. Aquí estuvo la moda, por supuesto, en este Vamos por Más y en el 2023.